quitamos los tornillos de la tapa izquierda del motor y desensamblamos la misma con un destornillador de pala y un martillo enderezamos la arandela pinadora y luego desapretamos la tuerca que sostiene el piñón de salida desapretamos para el lado contrario de las manecillas del reloj quitamos el piñón de salida, luego el separador, luego quitamos el retenedor y procedemos a revisar el orri como pueden observar el orri está reventado por eso teníamos problemas de jugada de aceite el retenedor que quitamos está bueno pero lo recomendable cada vez que quitemos tenemos un retenedor sustituirlo por uno nuevo colocamos el orri al retenedor le podemos echar silicona de esta forma nos aseguramos de que no quede fugas de aceite ensamblamos el separador colocamos el piñón de salida, la cadena, luego colocamos la arandela pinadora colocamos la tuerca y procedemos a ajustarla en el sentido de las manecillas del reloj con un destornillador de pala y un martillo ajustamos la arandela pinadora sobre la tuerca con esto nos aseguramos de que la tuerca no se desaprete y y y y y y colocamos la tapa izquierda del motor y la ajustamos con sus respetivos tornillos y 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 ya para terminar colocamos la palanca de cambios y la ajustamos con su tornillo un saludo a mis suscriptores y gracias por ver mis videos y los que no se han suscrito los invito a que lo hagan para que estén al tanto de mis nuevos videos y y y y y